Saludamos con el gusto de siempre a Jessica Díaz de León, destacada comentarista política de Grupo Milet. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte en esta tarde lluviosa. Así es, en esta tarde de frío por acá en Huizquiluca, mi querido, pues te saludo con mucho gusto. Pues después de tantos caloneos de quién se va y quién se queda y de las lamentables impugnaciones de los diferentes partidos por no estar de acuerdo con las decisiones tomadas en cuestión de paridad, fíjate que los magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobaron que la paridad sea total en la próxima 61 legislatura del Estado de México, quedando 38 mujeres y 37 hombres. Todavía tienen hasta el día de mañana viernes para apelar, pues hasta el sábado 4 de septiembre los integrantes de esta próxima legislatura toman protesta, pero al parecer ya no habrá más cambios y por primera vez en el Congreso mexiquense tendrá, pues, mayoría mujeres. Con esta recomposición que hicieron el Congreso quedaría de la siguiente manera, 27 diputados para Morena, 23 para el PRI, 11 para el PAN, Nueva Alianza se queda con 4, PRD y Partido del Trabajo 3, diputados para cada uno y Partido Verde y Movimiento Ciudadano 2 para cada uno. Y fíjate que a pesar de que el PAN es la tercera fuerza en el Congreso mexiquense por el número de legisladores que tiene, pues al parecer es Enrique Vargas de Villar, coordinador del Grupo Parlamentario y Coordinador Nacional de Diputados Locales del PAN, quien llevará el liderazgo del bloque opositor en el Congreso, pues hace unos días reunió en Whisky Lucan a los legisladores del PRI, PAN y PRD, y desde ya mandaron su primer mensaje, que es con lo que respecta al órgano superior de fiscalización, el EOSFEM, pues aseguró que quieren hacer de este un trabajo político y no de fiscalización. Y justamente el día de ayer, en una sesión de Cabildo, Vargas del Villar, pues se despidió de la presidencia municipal de Whisky Lucan para irse a la sesión de un legislatura. Esa administración en Whisky Lucan que estuvo caracterizada, pues, por la cercanía que tuvo el presidente municipal con la ciudadanía, en la cual, pues, tuve la oportunidad de trabajar, mi querido Joel, en el trienio 16-18, como directora de mensaje, imagen institucional y arrancado desde cero, un proyecto que nos dejó grandes enseñanzas y experiencias, pues, extraordinarias. Y quien se queda como presidenta es María Eugenia Torres, quien quedó como presidenta municipal con el Ministerio de Ley, y una mujer honesta, trabajadora, que tiene muchos años ya trabajando ahí como regidora, y que seguro eso ya habrá un gran papel. Y en esta misma sesión, pues, se anunció también la salida del secretario del ayuntamiento, Pablo Fernández de Ceballos, quien se va con Enrique Vargas al Congreso, pues, es su suplente. Así es que desde aquí les deseamos la mejor de las suertes a todos en estas nuevas responsabilidades, y que cada una de sus acciones, pues, sean siempre en favor, tanto de los huisquiluquenses como de los mexiquenses, según sea el caso. Y también el mensaje de que seguirá junta esta alianza, PAN, PRI y PRD, al menos de entrada en la legislatura. Sí, me parece que fue muy relevante esta reunión, porque ya mandaron su primer mensaje, y bueno, pues, a ver qué hace el bloque de la contraparte, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues, muchas gracias, Jessy, como siempre, te agradecemos, y nos escuchamos la próxima semana. Feliz sábado y domingo. Igualmente, que pasen un extraordinario día. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Ahí está nuestra comentarista Jessica Díaz de León, comentarista política del Grupo Milet.